La palabra representación permite distintas interpretaciones. En teatro, por ejemplo, los actores, las actrices, representamos algún rol determinado. En política tiene que ver con encontrar la forma de representar la voluntad popular. ¡Más caminos, más vivienda! Incluso la filosofía se pregunta si lo que vivimos es real o son simplemente representaciones de las cosas. Somos alumnos, amigos, hermanos, jefes, madres, novias. Todos los días interpretamos distintos roles. Representamos roles distintos. En definitiva, estamos representando todo el tiempo. Ya dijeron corte, corte, corte. Mi nombre es Andrea Zarza Verón. Vivo en la ciudad de Corrientes. Tengo 21 años. Cuando era chica quería ser cantante. Cuando tenía 13 años he querido ser veterinaria. Y después me decidí y confirmé que quería ser médica. Estoy estudiando medicina. Mis papás, mis tíos, todos son médicos. Yo creo que ser médico hoy en día le aporta muchísimo a la sociedad. Por eso el esfuerzo que todos los estudiantes de medicina tratamos de poner para el día de mañana ser buenos profesionales y lo que vayamos a hacer lo vamos bien. Estoy estudiando en la facultad de medicina, en la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes. El curso introductorio consta de seis meses de cursado. Rindimos dos exámenes parciales y un examen final. En el primer parcial vos tenés las materias básicas que son química y biología. Después tenés antropología y metodología. Y en el segundo parcial, química y biología, epistemología, inglés e informática. La carrera de medicina demanda mucho tiempo de estudio. Desde los primeros años, inclusive, la primera materia que uno tiene que estudiarla y rendirla es una de las más largas. Pero no, tampoco es la peor. Hay materias durante los cinco, seis años de la carrera que son larguísimas y bueno, hay que estudiar muchísimo. Bueno, la carrera consta de cinco años de cursado y un año de práctica. Título de grado que se obtiene es un título de médico. Y ahí sí o sí tenemos que hacer una residencia para poder habilitar, digamos, a un campo especializado que ahí da la elección de cada uno. El primer día que te enfrentás con un paciente es totalmente diferente de lo que se puede tener en un libro. Esos son los verdaderos, realmente, conocimientos. La respuesta de una persona cuando es bien tratada, cuando uno le presta la atención que quiere y le solucionan los problemas, es algo que no tiene precio. Una vez de recibido, devolverla a la población de que estamos en una facultad pública, el esfuerzo que hacen todos con sus aportes para que nosotros estudiemos. Estudiemos. Salida laboral hay. Lo único que falta son voluntades que estén dispuestas a trabajar con esto. Tenemos la suerte de contar con residencias. Podés tener desde la práctica clínica, práctica quirúrgica. Faltan médicos en todos lados. Desde los pueblos a ciudades, hasta las grandes ciudades, se necesitan médicos. Lo que más me gusta de la profesión es el trato con el paciente. Poder ayudarlo, el sentir que haces algo por alguien. En nuestras manos está algo muy importante, que es la vida de las personas. Y lo valoramos muchísimo. Me parece que estudia medicina porque es la carrera que le transmite pasión. Es muy solidaria. Todo el tiempo piensa primero en el resto y después recién organiza su horario, su vida. Yo la ayudo en todo lo que puedo, en las horas de estudio. Siempre está de buen humor, siempre recibe con una sonrisa. Creo que es lo mejor que puedo hacer porque ama lo que está estudiando. Personalmente, las expectativas que tengo son buenas. Creo que estamos en un país donde formar profesionales hace muchísima falta. Hoy en día el médico tiene que amañarse con lo que tiene, con los medios. Y su conocimiento es la primera herramienta que tiene que poner a prueba a la hora de solucionarle el problema a alguien. Los jóvenes tenemos derecho a ser bien tratados. A no sufrir presiones para tener relaciones sexuales si no queremos. A que se trate de igual manera a varones y mujeres. A ser respetados sin importar cuál sea nuestra orientación sexual. A decir no a las relaciones de pareja violentas. Todos representamos un rol dentro de la sociedad. Y la suma de todos esos roles que representamos van formando un nosotros.